Gracias a gestiones de la anterior y la actual administración del municipio de Nariño, se llevó una ambulancia nueva al corregimiento de Puerto Venus. A partir de una gestión que se venía haciendo de la mano de la anterior gerencia de la S. Hospital San Joaquín de Nariño, y una vez apropiado los recursos en la actual administración y en asocio con la actual gerencia, se hizo entrega materialmente de la nueva ambulancia al corregimiento Puerto Venus, que responde a una necesidad sentida de la comunidad por más de seis años. La alcaldesa de esta localidad, Erika Cardona Pérez, honró la palabra, cumpliendo con este compromiso de campaña de contar con servicio de ambulancia en este centro poblado. El sostenimiento de este vehículo cuesta alrededor de 80 millones de pesos al año, pólizas, conductor, mecánica, entre otros, de los cuales una parte es asignada de la reducción del salario del nuevo gerente del Hospital de Nariño.